¡Esa caí! ¡Suelta el arma ahora! Las mentes maestras El crimen jamás duerme. Tenemos un caso. Vuelven al juego. Es hora de trabajar. Nos dividiremos, vamos. No solo vemos huellas dactilares y evidencia, vemos la conducta. Mentes criminales. Todos los lunes a partir del 13 de noviembre. Solo por AXAN. Mentes criminales.